Hey, oh, 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 oh. Chimbo y el Andy, for you, baby, oh, oh, oh. ¿Por qué tú eres tan bonita que no necesitas ni maquillaje, ni un traje para que se vea muy bien? Para que se vea muy bien. Porque usted se ve muy bien, bebé. Es que me gustas y no me puedo aguantar. Cuando se ajusta y a mí se puede adaptar Mujer, yeah, 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 yeah Dale mami, songa, dale que tú tienes tremendo embarque Yo contigo quiero en la cama adaptarte Que eres tan preciosa que conmigo cuando sales rápido Todito tú te lo gozas Desde que te vi rápido tú me echaste el ojo Contigo yo quiero irme a la cama Romper el despojo, hacerte lo que quieras Concediendo todos tus antojos Nos juntamos, nos tocamos Las piernas te las aflojo Me encantan tus números Yo quiero tocar tu cuerpo hasta dejarlo húmedo Si te da calor pues entonces el aire súbelo Si lo sientes reseco pues dale mami escúbelo Porque tú eres tan bonita Que no necesitas ni maquillaje ni un traje Para que se vea muy bien Porque usted se ve muy bien, bebé Es que me gustas y no me puedo aguantar Cuando se ajusta y a mí se puede adaptar No necesitas las cremas de L'Oreal No necesitas las cremas de L'Oreal Ni un lápiz labial muy bella y original En verdad la liga mata La chamaquita no es novata Pero en verdad el orgullo no la mata Es que me lo imagino yo quitándole el traje Tú me lo pides suave o salvaje Yo sé que le puede gustar A lo mío se puede adaptar Tiene un cuerpo increíble, súper invencible Posiciones raras, parece bien flexible Ella contraataca, a mí se destaca Le gusta cuando yo se lo hago en la butaca La llevo hacia el cuarto, duro el impacto Mientras yo le doy, ella va enrolando el pasto Me mata en el acto, yo no soy un santo Todo lo que me gano con ella me lo gasto Es que me gustas y no me puedo aguantar Cuando se ajusta y a mí se puede adaptar Mujer, yeah, 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 yeah Los instantáneos